A ver, nosotros la incertidumbre que teníamos viene de un año y medio antes de la cesación de Pau de Vicentín, en donde ellos decidieron cerrar dos procesos productivos en Avellaneda. Desde ahí hubo 40 retiros voluntarios, después despidieron 5 compañeros, y desde ahí venimos en una puja con la empresa, en discusiones, que se doblegó cuando fue lo de la cesación de Pau y la incertidumbre, fue mucho más grande, y lo que decidió el gobierno de intervenir, recuperar, ayudar a una empresa que supuestamente iba derecho a la quinta, fue bienvenido por los trabajadores y por el gremio. Nosotros estamos cobrando, pero no con el aumento, tenemos una deuda con la empresa que el aumento que salió a partir del 30 de abril, no nos están abonando con Retroactivo el 1 de enero, con la gratificación de diciembre no la estamos cobrando. Bien, ¿y hay trabajadores que se han quedado sin la fuente laboral? Eso sí hace un año. Bueno, y cuando llegó la noticia esta, o sea, ¿todos los trabajadores están de acuerdo? Sí, es lo que se esperaba, era que la empresa continuara, que siguiera, y si es de la ayuda, viene del gobierno, y se realiza una buena conducción, bienvenido sea. Y consultar sobre lo que vemos por allí en televisión, no estamos muy lejos de Reconquista, ni de Avellaneda tampoco, pero uno se basa en lo que se ve en televisión, ¿es toda la ciudad o hay gente que está a favor de lo que mencionó el presidente, que no sale a manifestarse? ¿Cómo es la situación? Exacto, para no armar polémica y todo, diríamos que un 50-50, yo creo que están más a favor de lo del presidente, pero bueno, dejémoslo ahí, un 50-50, la gente que salió en apoyo a la empresa, yo creo que el enojo nuestro, o mío en particular, es hacia los dos intendentes, uno que llama a una movilización, y en cuando había retiro voluntario y despido no se expresó, ni se solidarizó con los trabajadores, eso da bronca más que los ciudadanos comunes, que por ahí pueden expresarse, o por ahí, no sé si me entendés. Sí, sí, perfectamente, cuando trabajadores se quedaron sin la fuente laboral, ninguno... Nadie, nadie. Ninguno de los intendentes saltó a poner la voz en el cielo. No, no, no. Bueno, ¿por qué con el intendente de Reconquista? Sí, porque Vicentín también pertenece, tiene Friar en Reconquista, hay trabajadores que somos de Reconquista, es una ciudad que está por un puente separado, hay trabajadores que somos de Reconquista también. Exactamente, por las distintas divisiones que tiene Vicentín. ¿Y cómo piensan que va a terminar todo esto, ustedes? Tenemos la esperanza que termine bien, sea por la intervención del gobierno, es preferible que se meta el gobierno, no en una empresa multinacional, que después no sabe cómo va a terminar, como tampoco sabemos cómo va a terminar, pero esperemos y tengamos esperanza que termine bien. Bueno, te agradecemos, sabemos que sos la persona más buscada en estos momentos. Sí, pero todo nuevo, todo nuevo, ya muy nuevo. Bueno, tenemos una pregunta más. Los saludo, Leandro, ¿cómo le va? Buen día, antes que nada. Preguntarle porque hace algunos días habló con nosotros el intendente justamente de Avellaneda y en cuanto a los salarios y demás de los trabajadores dijo que venían cobrando y estaban todos al día, ¿qué referencia nos puede hacer sobre esto? Sí, mentira, mentira. Ahí te das cuenta que no sabes la realidad de los trabajadores. Esa es la respuesta. Nunca se acercó, nunca preguntó. Se ve que no lee los medios en donde nosotros venimos de audiencia en audiencia y mañana tenemos una audiencia en el Ministerio en Reconquista. Gracias. 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 Gracias.